Se encuentra abierta la convocatoria al programa de fomento a la infraestructura de salas de teatro independiente de la provincia de Córdoba. Las inscripciones están abiertas hasta el día 12 de septiembre y deben realizarse escribiendo a convocatorias.acc.gmail.com. Toda la info en cultura.cba.gob.ar. Se lanzó en la Biblioteca Córdoba la convocatoria 2021 del programa Córdoba Lee. El mismo está dirigido a bibliotecas populares de toda la provincia y prevé un apoyo económico y tecnológico. Entre 8 y 8 millones y medio de pesos destinados a todas las bibliotecas populares de la provincia de Córdoba. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de agosto. Bases y condiciones disponibles en cultura.cba.gov.ar. Juegos culturales Evita Córdoba 2021. Se presentó en la agencia Córdoba Cultura el ya tradicional certamen provincial que clasifica a los ganadores para la competencia nacional. Bajo el lema Creando Cultura Solidaria, la competencia está dirigida a jóvenes de entre 15 a 18 años y adultos mayores de más de 60.